¿Qué es el año pasado? Pero por ahí anda el número de los cantones que clasifican más ciclistas a Juegos Nacionales, entre ruta y ciclismo de montaña. Repiten en la misma categoría o pasan de categoría, otros ya se fueron a la sub-23. De hecho, uno de los años que ha salido más gente es el año anterior, se nos fueron más juveniles. Recordemos que el año pasado nosotros fuimos el único cantón de Costa Rica que clasificó dos equipos a la competencia de ruta juvenil por equipo. Y eso nos dio mayores opciones para crear ahí una estrategia y montar una estrategia y poder ganar la medalla de oro, que de paso ganamos la medalla de oro con uno de los equipos. No tenemos ese otro equipo juvenil, pero tenemos más infantiles. Clasificamos seis infantiles. Dentro de los infantiles ya la ruta, eran dos rutas. La última la ganamos con Kendall Cibaja en cierre. Cuando hablamos de cierre es porque llegan 30, 40. Así estuvo esa ruta. Y no solo en infantil, sino en prejuvenil y juvenil. Con fugas, con cortes, pero cortes en donde llegan 20 ciclistas. Entonces, pues se va a dar en cierre. Casi que es un hecho, es bien difícil que haya una fuga, un ciclista o dos ciclistas que vayan a ingresar a la meta solos por el tipo de terreno. En prejuvenil tenemos un muy buen equipo. Dicho sea paso, ganamos también la última, la ruta que se hizo en la prejuvenil por equipo. Quedamos cuarto en la contrarreloj por equipo. Eso nos dio un segundo lugar ahí la suma. Pero sí tenemos un buen equipo como para luchar ahí. En cada una de esas categorías hay unos cuatro equipos con muy buen nivel. Entonces no es fácil. Nunca va a ser fácil, de todas formas. ¿Cuándo ha sido fácil ganarse una medalla de oro? Pues esa es la idea, si Dios lo permite. Está un poco más duro. El terreno no ayuda mucho. Es muy plano, porque cuando hay montañas, uno desde la eliminatoria define cuáles son los dos, tres equipos. Pero ahí puede aparecer otro equipo que no sea uno de los cuatro primeros que estuvimos ahí en la eliminatoria. Es en Guapile, la ruta es de 90 kilómetros, la contrarreloj por equipo es de 26. La contrarreloj sí la podemos mejorar un montón. Este, pero como todo, hay que trabajar, hay que entrenar. Este, ayer estuvimos ahí entrenando en esta zona de la piedra. Hoy en la mañana estuvimos entrenando aquí en el plano. Mañana estamos en preparación física, en la tarde a las cinco. Hay que entrenar y hay que ponerle para poder luchar por esas medallas.